Con todo lo que ha sucedido, realmente ha habido un cambio en el comportamiento de todos los consumidores. Yo mismo he visto que he empezado a hacer cosas que antes no hacía al 100%, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, todo lo que hago es teletrabajo, utilizo mucho más Zoom, he hecho compras en tiendas que antes solía ir a comprar, pues ahora las he hecho por Internet. Lo que está claro es que el consumidor ha cambiado y en este vídeo vamos a explicarte esos cambios, cómo vemos que van a afectar porque tengas o no una empresa, esto te interesa. Es una información que en un futuro, si quieres empezarla, te irá genial y si ya la tienes, te permitirá redescubrir a tus clientes. Así que, vamos allá. La pandemia del coronavirus ha puesto en jaque al mundo entero, nos ha obligado a adaptar medidas extraordinarias y cambiado las reglas que conocíamos, pero ¿te has preguntado qué repercusiones tendrá esta pandemia en nuestros hábitos de consumo? La humanidad se ha tenido que enfrentar durante los años a muchas crisis, desde financieras, sanitarias, etc., pero pocas veces hemos visto una como la que estamos viviendo. A finales del 2019, el mundo fue sorprendido con el descubrimiento del nuevo virus en Wuhan, China, virus que rápidamente se fue extendiendo por el país asiático y pronto por el mundo entero. Esto obligó a diversos países a tener que tomar medidas nunca vistas. Poco a poco, el virus fue ganando terreno y obligó a la población mundial a tener que adoptar el distanciamiento social y que los gobiernos tuviesen que ordenar a la gente que permanecieran en cuarentena. Para decretar el estado de alarma durante los próximos 15 días. Este virus no solamente tuvo repercusiones en la salud de las personas que resultaban infectadas, también afectó a sus familias, cambió la manera en que nos relacionamos en lugares públicos y ha puesto alto al contacto físico, dando un giro de 180 grados en la manera en la que vivimos. La economía global se ha visto afectada, disminuyendo la demanda de productos no esenciales. Las personas no pueden salir de sus casas, se ha reducido el comercio internacional y al estar experimentando una crisis, la versión al riesgo se ha incrementado, causando que los inversionistas, empresarios, bancos y gobiernos ya no estén dispuestos a invertir como antes lo hacían. Todo esto ha mermado la producción, el empleo y finalmente el consumo. O por lo menos, lo ha cambiado. Como es de esperarse y visto en crisis anteriores, las personas entramos en un estado mental distinto ante un cambio de esta magnitud, haciendo que el mercado empiece a cuestionarse si vale la pena mantener los mismos hábitos que antes, priorizando los servicios y productos básicos, la salud, educación y seguridad de sus familias por encima de todo. Y fíjate que esto es algo que todos los humanos estamos experimentando casi a la vez. Cuando no ha habido crisis anteriormente, afectaba a países algo más que otros. Pero esta vez, todo el mundo ha visto esta repercusión. Industrias como el turismo, los productos de lujo, los restaurantes, bares, conciertos y en general eventos masivos y de entretenimiento se han visto afectados, al no poder reunirnos en masa con el fin de evitar más contagios y el colapso del sistema de salud entero. Todo aquello que no aporte un valor real al consumidor en estos momentos de cuarentena ha sido relegado. Por ejemplo, según Goldman Sachs, las ventas de la industria de vehículos motores y sus partes han caído un 75%, así como las ventas de productos de segunda o tercera necesidad en un 60%. Por el contrario, las ventas de comida, bebidas y equipos médicos han aumentado un 10%. Algunas industrias se han visto beneficiadas al crear un ambiente de oportunidades, el comercio electrónico, la industria de educación online, servicios de salud, empresas tecnológicas como Zoom, Amazon, redes sociales, Netflix, por nombrar las más conocidas, o cualquier servicio o producto que cubra necesidades básicas respetando el distanciamiento social y las medidas de higiene. Según Google Trends, nos revela el interés de la población al realizar más búsquedas que en otros momentos sobre la economía colaborativa, banca digital, aplicaciones financieras, préstamos, formación continua, reinventar los espacios y las tareas domésticas, ejercicio, ocio y maneras sostenibles de cultivar en casa. Esto ha hecho de los hogares un espacio donde se acumulan todos estos lugares que antes eran externos. Las casas se han convertido en escuelas, oficinas, gimnasios, bares, restaurantes, spas, cines, etc. Mudando así las necesidades de educación, diversión y trabajo a un solo lugar. Las personas ahora buscan marcas o empresas con las cuales puedan empatizar y se preguntan ¿en qué me está beneficiando lo que compro? Los restaurantes, supermercados, plazas comerciales, cines, conciertos, escuelas, universidades, etc. no solamente ofrecían un servicio o producto específico. Su propuesta de valor estaba acompañada de un valor subjetivo como ir al lugar, hablar con los empleados, música agradable, atención personalizada, diseño de interior, tener un campus bonito, comodidad, estatus, poder convivir con tus amigos y demás opciones que acompañaban tu experiencia. Ahora esos elementos no pueden ser replicados en casa, haciendo que los consumidores se pregunten si la propuesta de valor sigue siendo igual de justa. Una cosa de las que he hablado mucho cuando he estado trabajando con alumnos estos días es que las crisis para mí equivalen a limpieza de malos productos. Y estamos viendo más que nunca que los hábitos nuevos de los clientes es que ahora, cuando tienen menos dinero o cuando pueden, como estábamos diciendo aquí en el vídeo, tomar una decisión por el valor intrínseco del servicio o producto, van con mucha más cautela. Y aquellos productos mediocres que más o menos se salvaban, vamos a ver cómo van a desaparecer. Como íbamos diciendo, esto ha abierto una gran oportunidad de las experiencias y productos en casa. Será muy interesante ver cómo las marcas e industrias pueden resolver esos problemas en un futuro. Seguramente apoyándose en realidad virtual, redes sociales o alguna otra propuesta innovadora que tal vez aún no hemos planeado o pensado. Un ejemplo de esto son las empresas de comida. Algunas han puesto en marcha iniciativas donde puedes ordenar tu comida y recibirla de tal manera que puedes terminar de cocinarla o prepararla. Cadenas de comida como Shake Shack, la cual te envía las patatas cortadas y sazonadas para que puedas freírlas junto a tu hamburguesa con los ingredientes aparte y así la puedas preparar a tu gusto. Una experiencia que lo hace sentir muy como que estamos realmente en una época muy extraña. Industrias de entretenimiento hacen lo propio ofreciendo conciertos o espectáculos en vivo a través de videoconferencias y en redes sociales. Empresas internacionales como el Sir de Soleil ya han experimentado con estas nuevas propuestas y zoológicos alrededor del mundo han estado ofreciendo videollamadas con los animales como una alternativa de permanecer vigentes y financiarse para poder sobrevivir a este duro golpe. Es muy probable que tú o algún conocido tuyo ya haya experimentado con alguna de estas propuestas de entretenimiento o incluso la educación online. Solo el mercado y el tiempo juzgará si seguirán creciendo y haciéndose grandes pero no podemos negar que son pequeños pasos para intentar renovar una industria. Sin duda, uno de los cambios más radicales e interesantes ha sido la aceleración de la adopción tecnológica haciendo realidad cambios que se visualizaban que ocurrirían en años. Estos ahora acaban de ocurrir en meses. ¿Quién iba a imaginar a finales del 2019 que solamente unas semanas adelante se iban a tomar clases totalmente por Zoom, asistir a conciertos por redes sociales, ejercitarse a través de una pantalla o trabajar totalmente desde tu casa? Vamos a darle caña a una sesión de ejercicio en vivo y en directo. Esta adopción forzada ha hecho que los consumidores de todas las edades nos acostumbremos a realizar compras, trámites y reuniones por internet y que se normalice la educación en línea, abriendo así un gran aliado para las grandes, medianas y hasta las pequeñas empresas o negocios. Se espera que en Latinoamérica el comercio electrónico crezca exponencialmente y sea usado por la sociedad como una herramienta para afrontar estos tiempos de crisis, sorteando así el distanciamiento social y el cierre de negocios. Y aquí es donde me dirijo a ti directamente y te digo que cuando suceden estas cosas hay que estar muy atento a los cambios de los consumidores porque los que se sepan adaptar más rápido a esos cambios pueden crear negocios o nuevos empleos brutales. Y aquí estamos viendo, como estamos diciendo, hemos obligado a todo el mundo a probarlo online, a probarlo digital. Y te aseguro que esto va a acelerar muchísimo la digitalización, el e-commerce, la educación en línea, los softwares, todo lo que tenga que ver con lo online, con la conexión a internet. También ha impactado la manera en la que interactuamos con otras industrias como los servicios de la salud, las consultas médicas, psicológicas, de nutrición, preparación física, etc. Estas han sabido adaptarse y por necesidad recurren a la tecnología como un medio para poder seguir brindando sus servicios sin el contacto físico. Un ejemplo es Estados Unidos, quien ha relajado sus leyes IPA para poder implementar la telemedicina como una opción viable en esta pandemia. Empresas como OneDoc3 en Colombia, que brindan servicios de consultas médicas generales y especializadas. O Therapify en México, que reúne terapeutas y psicólogos con personas que necesitan sus servicios a través de aplicaciones y apoyados en la tecnología. Estos ejemplos son algunos de los que ya están innovando en este sector, el cual ha sido especialmente demandado y es crucial para una sociedad segura y saludable. Como dijo el Dr. Bertalan Mesco, la inteligencia artificial no reemplazará a los médicos. Sin embargo, los médicos que usen la inteligencia artificial reemplazarán a los que no la usen. Esta frase nos da un gran precedente de lo importante que es el saber adaptarse a la situación actual y aprovechar todos los recursos a nuestro favor para poder hacer de nuestra industria una relevante y útil para los tiempos actuales. Aunque tengo que decir que el actual creador del cisne negro ha salido en las noticias diciendo que esto no era un cisne negro, que se podía prever, pero bueno, muchísimos seguramente no lo han podido hacer. Por lo tanto, yo sigo pensando que para muchos ha sido un cisne negro. Sin embargo, hay poco o nada que podamos hacer ahora para cambiar lo que ya ha sucedido. Si algo seguro es que no hay una normalidad a la que podamos volver, el mundo ha cambiado radicalmente y es necesario tomarnos tiempo para aceptarlo, pasar por las etapas de duelo al haber perdido la seguridad que nos daba lo conocido. Pero es crucial que como consumidores o emprendedores nos hagamos preguntas pertinentes para este nuevo mundo que nos está esperando y así aprender de nuestros errores del pasado y lo que está por venir. Esta crisis nos enseña el valor que tenemos como consumidores, el poder de decisión y lo potente que es nuestra atención para las grandes empresas, la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno y lo radical que puede comportarse el mercado si cada uno elige lo que de verdad necesita. Y ahora te lanzo una pregunta a ti, espectador. ¿Cómo ha cambiado para ti tu hábito de consumo con lo que ha sucedido? Vamos a utilizar la inteligencia colectiva y aquí abajo comentemos en qué hemos cambiado. Yo ya os lo he dicho. Estoy comprando en tiendas donde antes no compraba online y ahora las estoy probando y seguramente me quede comprando online aunque vuelvan a abrir. Coméntame aquí abajo, suscríbete si eres nuevo en el canal. Ya sabes que casos empresariales constantemente y contenido así. Mi nombre es Eugio Oyer y nos vemos en el siguiente. Chao.